Todavía en 2021, Mario Delgado me ofreció una candidatura pluri a diputado para que me disciplinara. Discutí un poco con él y se ofendió, le dijo a todo mundo que le grité, quién sabe qué cosas. Pues sí, les dije que no fueran mentirosos y simuladores. Yo me postulé a la presidencia del partido para presentar un programa. Ellos pensaron que yo, siendo como ellos, era para agarrar algo, aunque sea una diputación, y entonces me dan y ya me estoy calladito. Y no, la verdad es que no.